Décima séptima temporada consecutiva que la IndyCar coronará su campeón en la última fecha de la temporada. Cinco son sus aspirantes, puede que ya los conozcas, pero lo que nos concierne el día de hoy es saber qué necesitan cada uno de ellos para llevarse el campeonato. Antes de ir con los escenarios, es menester que tengan en cuenta esta información. Para un mejor entendimiento, solo abordaré las posiciones con las que requiere terminar cada piloto, para que ustedes no tengan que sacar la calculadora y que ¿Cuántos puntos recibe el primero, segundo, tercero que comas el sistema de puntuación en IndyCar? Tranquilos. ¡Qué buen servicio! Los cálculos ya están hechos y de ahí que solo les dé mejor las posiciones. Ni siquiera tuve que pedírselo. Los únicos puntos que sí abordaré junto a esas posiciones son los de bonificación. ¡Eso sí! Hacen más juego con las combinaciones. En IndyCar se otorgan un máximo de 4 puntos bonus. Uno por hacer la pole, uno por liderar al menos una vuelta en carrera y dos por liderar el mayor número de vueltas en carrera. Finalmente, para más fines prácticos, solo abordaré los escenarios ganadores ideales de cada uno de los contendientes, debido a la amplia diversificación de combinaciones generada por los puntos bonus. O sea, ¡Mucho texto! Asimismo, ya está incluido el tema del desempate, que en IndyCar tiene prioridad aquel que haya logrado más victorias, seguido de segundos lugares y así sucesivamente. Si tienen curiosidad, así llegan en número de victorias cada uno de los contendientes a la última fecha. Y sin más dilación, vamos con los escenarios, empezando por quien llega como líder del campeonato a Laguna Seca. Ese es Will Power. Al australiano le vale para ser automáticamente campeón terminar en podio. Da igual lo que hagan sus rivales Newgarden, Dixon, Erikson y McLaughlin. Desde que Power termine en top 3, ya es campeón. Inclusive, hay una condición de que si Power suma 3 o más puntos bonus, el cuarto puesto también le valdría para ser campeón sin oposición alguna. Temanle, huyan de él, al final el destino siempre llega. Pasamos con Joseph Newgarden. Para coronarse campeón, en cualquiera de los siguientes casos está obligado a terminar por delante de Dixon. Además, es ideal que termine al menos cuarto con 3 o más puntos bonus o tercero sin bonificar. Estos son sus escenarios ideales al detalle y presten la atención a cómo es la dinámica de las tablitas. Ahora sí viene lo chido. Acabando cuarto y con más 3 de bonus, necesita que Power sea decimoquinto sin bonificar, decimosexto en caso de que haya bonificado un puntito, o decimoseptimo en caso de que Power haya bonificado dos puntos. Erikson y McLaughlin ya no serían factor con este escenario. Tal vez se pregunten por qué el tachón en las celdas de las otras posiciones. Esto es por el tecnicismo que hay con los puntos de bonificación. Más uno es hacer la pole o liderar vuelta. Más dos es hacer la pole y liderar vuelta. Más tres es liderar mayor cantidad de vueltas. Y más cuatro es hacer la pole y liderar mayor cantidad de vueltas. Eso tiene sentido para mí. En este escenario, un más tres de New Garden significa que obtuvo un punto por liderar una vuelta, más dos puntos por liderar el mayor número de vueltas, lo que suma tres. Por ende, no hay combinación posible entre los bonus con la que Will Power consiguiera ese más tres y menos el más cuatro. Matemáticas, hijo. Quiero aclarar que matemáticamente sigue siendo posible que New Garden sea campeón incluso con menos puntos bonus y en peor posición. Pero para esos casos ya dependería mucho más de lo que hagan sus rivales. Lo que se traduce en necesitar de combinaciones mucho más rebuscadas. O sea... Mucho texto. Reitero, para fines prácticos del video, me limito a mostrarles esos escenarios mínimos e ideales. En este caso con New Garden, uno en el que ya no depende de Erickson y McLaughlin y del que solo esté pendiente respecto al líder del campeonato Will Power, siempre y cuando New Garden cumpla la condición de terminar delante de Dickson. Continuando con los escenarios, siendo cuarto y con más cuatro de bonus, necesita que Power sea decimocuarto sin bonificar o quince en caso de que sume uno de bonus. Otra vez el tecnicismo de los bonus, sí. Porque si New Garden hace pole y lidera mayor cantidad de vueltas, Power solo podría aspirar al puntito por liderar una vuelta. No van a haber dos pilotos distintos repartiéndose el punto de la pole y mucho menos los de liderar la mayor cantidad de vueltas. Y si New Garden y Power llegasen a liderar más vueltas y para colmo la misma cantidad, según el reglamento de IndyCar, el bonus se lo lleva aquel piloto que haya acabado por delante. Y en este escenario hipotético, ubicamos cuarto a Joseph y a Power de la P14 para abajo. Si ya captaron la idea de la tablita, estas son las demás condiciones con las que se coronaría New Garden haciendo podio y dependiendo de cuánto bonifica respecto a Will Power. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. Ah, no se me iban a escapar del tecnicismo del más dos. Recuerden, ese es por hacer pole y liderar vuelta. Si New Garden cumpliera esa condición, no hay escenario en que Power bonifique un más dos, ya que la pole pertenecería a New Garden. Mucho menos un más cuatro porque para obtenerlo se requiere la pole. Ya para el más uno, pues sí lo dejé con carta blanca, ya que puede referirse a hacer la pole o liderar una vueltita. Y ya para determinar eso, yo por ahí no paso. Yo por ahí no paso. Tal vez se pregunten aquí por qué en el escenario de que New Garden ganase, eliminé la opción de cero puntos de bonus. Esto es por la lógica de que el ganador siempre lidera al menos una vuelta. Y en IndyCar, por liderar una vuelta, ya te dan un punto de bonus. Recordatorio de que en caso de empate a puntos entre New Garden y Power, el desempate favorece a New Garden. Y cada una de las tablas mostradas ya considera ese empate a favor de New Garden. Los escenarios para que Scott Dixon se convierta en siete veces campeón de la IndyCar en Laguna Seca son exactamente iguales a los que les mostré con New Garden, ya que ambos llegan igualados en puntos a la última fecha. Lo único que varía entre uno y otro es que Scott Dixon, en cualquiera de los casos, está obligado a terminar delante de New Garden. De resto, si me lo permiten por aquí... Control-C, Control-V. Un desempate entre Dixon y Power lo favorece a Scott Dixon, pero si Dixon llegase a quedar empatado con New Garden, el desempate favorece a Joseph New Garden. Si el ganador de la Indy 500 de este año, Marcus Eriksson, quiere levantar también la Astor Cup, solo tiene un escenario posible ramificado en los puntos bonus que consiga él y sus rivales. De lo que no hay dudas es que está obligado a ganar, por ende, quedar delante de McLaughlin, y a la espera de lo que hagan sus rivales. Estos son sus escenarios. Un desempate entre Eriksson contra Power y Dixon favorece a Eriksson, excepto contra New Garden. Scottie Mack, gracias a su gran momentum, llega con chances matemáticas al título, pero similar a Eriksson requiere de un milagrito. Para que McLaughlin se corone campeón, está obligado a ganar, por ende, quedar delante de Eriksson y a la espera de lo que hagan sus rivales. Estos son sus escenarios. En caso de que McLaughlin iguale a puntos con otro piloto, el desempate siempre lo favorecerá a él, excepto ante New Garden. Y en fin, hasta aquí este video acerca de los escenarios y las cuentas que necesita cada uno de los cinco contendientes que se disputarán la Store Cup en Laguna Seca. ¿Quién creen ustedes que saldrá campeón de IndyCar este 2022? ¿Power? ¿New Garden? ¿Dixon logrará su séptimo título? ¿McLaughlin o Eriksson darán la sorpresa? Si esta guía te ha sido de ayuda, no olvides dejarte un licazo, compartir el video para que más gente no esté con la calculadora en la mano el día de la carrera y suscribirte si te gusta el contenido. De mi parte, esto ha sido todo por hoy. Un saludo y hasta la próxima.